Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de Torcha, yo soy de Bulgari Cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal O yo debo ahorrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jonas, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú, me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gasto en la Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, William de Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de los hondos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jonas, lo que digan tu amiga Ya yo me interés, se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber De que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé, yo sé, yo sé, pulgar Y yo sé, lo quito, cuando lo paré En el poco que vino, en las islas de Mari Ya también fue el daño de esta party Tomando el coro, si no me la lujo Pa' yo devorarte a tu mani, mani Que lo, que lo que, DJ Alan come Space Music